Bienvenido, te saluda tu amigo Víctor Villalba otra vez. Bien, y pues debajo de este video vas a encontrar un formulario en donde vas a poder ingresar tus datos, la dirección de tu correo electrónico y tu nombre. Le vas a dar clic al botón en donde dice descargar video, descargar presentación o descargar curso. Le das clic a ese botón. Instantáneamente te dirijo a la presentación de este video curso de tres videos en donde te explico cuáles son los pasos exactos, cuáles son los tres elementos, cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias que tú necesitas para emprender un negocio desde casa por internet y puedas generar así un ingreso extra o puedas reemplazar el ingreso de tu empleo, de tu profesión. Si estás en busca de cómo tener un balance entre el tiempo y el dinero, puedas contar con más tiempo libre para disfrutar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares y más que nada hacer las cosas que te gustan hacer. Así es de que descarga este video curso, ingresa tus datos en el formulario de abajo, haz clic en el botón y nos vemos dentro del video curso. Así es que me despido de ti y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.